Mi nombre es Christopher López, tengo un récord de 15 peleas ganadas por 10 por la vía del knockout. Soy cambión FECARBOX del WBC, Super Gallo. Ganar para mí este cinturón fue mucho sacrificio, mucha preparación. Este año vamos a cerrar con otro título. Sí, esta pelea es un escalón más, vengo bien preparado en busca del knockout. Los sueños se logran a base de disciplinas, sacrificios, entre otras cosas más. Desde chico siempre he tenido el sueño de ser campeón del mundo. Para mí mi sueño es ser campeón del mundo. Me siento bien preparado, sé que vienen cosas buenas en mi carrera y estoy listo para cualquier reto.